¡SALUDOS SEGUIDORES! Es un placer estar de vuelta luego de otro ciclo más con las clases virtuales en la universidad, y el día de hoy he querido volver con un tema que prometí hace ya un buen tiempo. Los más antiguos del canal recordaréis que uno de mis primeros videos fue acerca de la historia de dos sudamericanos que lucharon por el Tercer Reich. Bien, con el pasar del tiempo quise hacer una segunda parte sobre este tema, ya que muchos me dieron a entender que lo había hecho muy corto y que pude hablar de más personajes, por lo que hoy finalmente lo haré. Pero antes de comenzar, me gustaría dejar de arranque algo claro para aquellas personas que no dejaron de joder con respecto a la nacionalidad de los personajes, ya que a priori pueden ser vistos como alemanes, pero hay que matizar bien esta idea mediante el derecho. Me explico. En el derecho internacional, existen actualmente dos criterios jurídicos que han adoptado los ordenamientos para determinar la nacionalidad de una persona física, el iu sanguini y el iu soli. El iu sanguini, expresión latina que significa derecho de sangre, implica que la identidad nacional de una persona es algo heredado de los padres, o sea, una identidad colectiva que se transmite de generación en generación. En simples palabras, según el iu sanguini, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación biológica o incluso adoptiva, aunque el lugar de nacimiento sea otro país. Por su parte, el iu soli, que podría traducirse como derecho de suelo, implica que la nacionalidad viene determinada por el preciso lugar en el que se encuentran los progenitores de la persona en el momento de su nacimiento, independientemente del origen de los mismos. Dicho de otro modo, la identidad nacional de una persona se determinará por el lugar en el que se produce el nacimiento de esta, con independencia del origen de los progenitores. Hay que aclarar que ambos criterios son perfectamente válidos, aunque sean paralelos o contrarios. Inclusive la mayoría de los estados actualmente tienen una combinación de ambos principios de adquisición de la nacionalidad. Espero ahora haber aclarado este tema, y bueno, ahora sí, vamos con el vídeo. Dieter Pfeiffer nació el 28 de febrero de 1923 en Ciudad Bolívar, Venezuela, hijo de padre y madre alemanes. Su abuelo fue general en la Primera Guerra Mundial, aunque poco después de que terminara el conflicto, emigró hacia Venezuela luego de la debacle de la Gran Guerra para Alemania y su eventual crisis económica. Se dice que Dieter era un niño muy travieso e intranquilo, y junto a sus otros dos hermanos menores solo les interesaba jugar por las riberas del río Orinoco. Esto bastó para que sus padres lo enviaran junto con uno de sus hermanos a un colegio internado en Alemania. El cambio para los hermanos fue radical, pasando del campo tropical sin mucha ley a ciudades ordenadas bajo una rígida disciplina en un naciente régimen fascista. En el año 1939, el gobierno alemán reclama a los colegios internados el registro de aquellos ciudadanos de doble nacionalidad, con el fin de realizar un sondeo para saber el número de soldados que obtendría para las reservas, pues el devenir de la guerra era inminente. Finalmente, los hermanos Pfeiffer se enlistaron voluntariamente en la Wehrmacht. Por una decisión personal, Dieter ingresa a la escuela de tanques. Como sabemos, la guerra estalla en septiembre de 1939, donde Dieter, pese a su corta experiencia, manejó su Panzer II de tres tripulantes hasta Varsovia. Aclaro, Dieter no era en ese momento el comandante, solo el conductor. El propio Dieter decía que su Panzer era el primero en la columna invasora, hecho que le costó su primera herida de guerra, una bala que logró penetrar el delgado blindaje de esos primeros tanques y le rozó la pantorrilla, por lo que estuvo de baja por un tiempo. De regreso en Alemania pasó el invierno con descanso médico, donde mostraba con orgullo de adolescente su primera herida de guerra. Asimismo, la marca producto de la primera acción en combate, le granjeó el ascenso a comandante de un mejor blindado, el Panzer III. Ya a estas alturas, Dieter, a pesar de su corta edad, ya no era un simple conductor, ni tampoco operaba el cañón de 37 milímetros, sino que ahora dirigía y lideraba a un Panzer y a sus otros cuatro tripulantes. En la primavera de 1940, ya recuperado y de vuelta en acción, lo enviaron a Francia, donde su actuación fue destacable, pero sin mucho que decir debido a la brevedad del conflicto. Ya nuevamente de retorno en Alemania, Dieter, en un primer momento, partiría a luchar en el norte de África, aunque los médicos indicaron que no era apto para el trópico. No obstante, Dieter siempre le replicaba diciéndoles que él había nacido en Venezuela, que conocía bastante bien el clima. Pero al contrario de lo que se esperaba, lo enviarían para el verano de 1941, precedido de un largo entrenamiento, a la Operación Barbarroja en la Unión Soviética, formando parte de la decimoprimera División Panzer. Casi 4.000 tanques penetraron fácilmente las largas llenuras rusas llenas de girasoles, como bien recordaba. Como sabemos, el invierno detuvo a los alemanes a las puertas de Moscú. Tras el inicio de la Operación Azul en 1942, Dieter cuenta cómo se vivió ese año. Entrada la primavera, la nieve se volvió barro, y solo hasta el verano, el pantano comenzó a secarse. También llegaron algunos suministros y nuevos tanques del modelo 4, refiriéndose al Panzer, claro, que, a pesar de ser más lentos, usaban un cañón de 75 milímetros. Dieter hacía alusión a los nuevos Panzer a causa de que los T-34 eran muy superiores a su ya obsoleto Panzer III. Añade al respecto. Yo ya había destruido unos cuantos T-34, cuando una tarde me emboscaron 5 de esos blindados soviéticos. Cerré la escotilla y le indiqué al conductor que diera marcha atrás a unos matorrales. El hombre estaba muy nervioso, y me incliné de mi posición superior para darle un cigarro y relajarlo. Inmediatamente sentí la explosión sobre mi espalda, me quedé sordo y aturdido. Luego sentí ese calor intenso que ardía en mi espalda, con más de 10 humeantes pedazos de metal incrustados en mi piel. Tampoco recuerdo cómo me sacaron, pero el artillero estaba partido a la mitad, y otro de mis tripulantes estaba tan herido como yo. Había sangre por todo el interior del Panzer. Nunca había visto tan cerca la muerte. Al sanar sus heridas, le fue otorgada la Cruz de Hierro y la Medalla del Frente Oriental. Transcurrió otro año logrando destruir más blindados enemigos. La superioridad del Panzer IV les permitía dejar fuera de combate a los T-34. Pfeiffer cuenta que ese invierno no fue tan malo para los alemanes, ya que se estaban habituando al invierno ruso. Luego entró la primavera de 1943, y cerca del verano de ese año, le asignaron el nuevo tanque alemán, el Panther. Tanque con el que en julio de ese año, participaría en la batalla de Kursk. A pesar de la supremacía técnica germana, el combate se hizo casi a quemarropa, saliendo los rusos con una ligera ventaja. El comandante de la división de Pfeiffer, llamado Carl von Sievers, logró destruir varios T-34 en la ciudad de Tomorovka. Pero su mayor mérito fue sacar con vida y casi intacto a todo su grupo. Dieter cuenta que para salir apresuradamente y combatir durante día y noche, los médicos les inyectaban algo que no les dejaba dormir. Supongo que sería lo que se conoce como el Pervitin. A finales del 43, tras la mítica batalla, Dieter cruzó en su retirada a Alemania el congelado río Dnieper, saliendo de Ucrania a comienzos del año siguiente. Entrando al sur de Europa Oriental, logró mantener casi intacto su grupo, cuando en marzo de 1944, un bombardeo aéreo sobre sus tanques mató al comandante de la división von Sievers. Pfeiffer salió ligeramente herido, pero el golpe supremo para él era la pérdida de su mentor. Ya en junio, logró llegar a territorio seguro. Los aliados ya habían desembarcado en Normandía y su unidad, aún sin descanso, fue enviada a pelear en esa región de Francia. Allí logró su última victoria contra un tanque Sherman. Luego se fueron en retirada hasta Alsacia hacia finales de año. Su unidad finalmente se rindió a las tropas del general Patton en abril de 1945. Un asistente de Patton lo ayudó a enviar una carta a sus padres, y además logró orientarlo y ayudarlo para que regresara a Venezuela. De regreso a Latinoamérica, Dieter se casó con otra venezolana alemana que conoció al final del conflicto, con quien tuvo cuatro hijos. Dieter Pfeiffer murió a los 82 años de edad en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de julio del 2010. Dieter Hansen Peter Hansen nació el 30 de septiembre de 1896 en Santiago de Chile. Sus raíces eran de origen germánico e italiano, lo que le permitió en su infancia que, además de hablar el español, pudiera aprender alemán e italiano. Peter vivió en la capital chilena hasta alcanzar la mayoría de edad, cuando decidió marcharse a Alemania e ingresó en el ejército del segundo Reich para combatir como voluntario en la primera guerra mundial, alcanzando el rango de teniente. Después de finalizar la gran guerra, retornó a Chile. Allí estaría bastante tiempo, ya que no podía volver a Alemania al no poder ejercer de soldado, por el limitado número de los mismos que la República de Weimar tenía impuesto por el Tratado de Versalles. Durante los años 20 vivió tranquilamente en Santiago, hasta que en 1933 Adolf Hitler llegó al poder. Entonces regresó a Alemania, ingresó en la SS y se alistó en el partido. En la SS ascendió rápidamente, toda vez que entre 1934 y 1939 pasó de ser el SS Scharf Führer, o Sargento, a SS Obersturban Führer, rango equivalente a teniente coronel. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Peter ya era coronel, o SS Standarten Führer. En 1940 entró a formar parte de las recién creadas Waffen SS, con el grado de SS Obersturban Führer, o coronel mayor, siendo de esta manera uno de los primeros extranjeros no europeos que ostentaba un cargo tan alto en la jerarquía militar alemana. Durante la primera etapa del conflicto, entró poco en combate, pero al llegar 1943 combatió en la batalla de Kursk, dentro del grupo del general Kempf. Luego de Kursk, Hansen ayudó a organizar la División Letish de Voluntarios Letones para las Waffen SS, y les enseñó tácticas de lucha antipartisana. Sin embargo, el hecho por el que el general Hansen se hizo famoso, fue por su labor en la 29ª División de las Waffen SS, división conformada por soldados italianos. Desde que se había fundado la República de Saló en Italia, las Waffen SS necesitaban crear una división de fascistas italianos. Para ello, era imprescindible que un alto grado que dominara al italiano perfectamente, instruyera a los reclutas, y ese indicado fue el general Peter Hansen. Con el grado de comandante de división, fue designado general para dirigir a los soldados junto a un comandante italiano llamado Pietro Manelli, con el que entablaría una gran amistad. Hansen adoctrinó a la división italiana según las tácticas alemanas en el campo de entrenamiento de Mönsingen, en Polonia. Una vez que acabó la instrucción, la unidad pasó a designarse 29ª División de Granaderos Italianos de las Waffen SS. La primera batalla del general chileno al mando de los italianos tendría lugar justamente en Piemonte, Italia. Allí, una gran cantidad de guerrilleros ocuparon la fortaleza de Binadio, por lo que los nuevos SS de Hansen los desalojaron en solo 3 horas provocándoles muchas bajas. A partir de entonces, conseguiría grandes victorias contra los partisanos. Pero sin duda alguna, la acción más importante fue la batalla de Anzio, en la primavera de 1944, donde la 29ª División fue trasladada a la playa de Lazio, donde lograron detener el avance del ejército estadounidense. Cuando en Anzio se juntaron las alas británicas y estadounidense, los SS italianos de Hansen resistieron, provocando a los aliados más bajas de las que ellos sufrían y demorando el avance hacia Roma. No obstante, el 4 de junio de 1944, Roma cayó en manos aliadas y Hansen escapó por el riesgo de quedar cercado. Después de Anzio, el general chileno fue condecorado con la Cruz de Hierro. Tras la retirada alemana en la línea gótica, Peter Hansen regresó de nuevo al ejército alemán, esta vez lo hizo como comandante de unidades Panzer, aunque apenas entró en combate. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, intentó escapar a Chile, puesto que las SS habían sido declaradas como una organización criminal por los aliados, pero al haber entrado en guerra de parte del lado alemán, le fue imposible retornar a Latinoamérica. Durante muchos años, residió en tierras alemanas sin nunca poder regresar a su país natal. Finalmente, murió el 23 de mayo de 1967 en la ciudad de Fjersen, región de Düsseldorf. El caso de Richard Array es uno de los más extensos de explicar, ya que buena parte de su biografía está bien documentada, pero que por motivos de tiempo, he tratado de compendiar gran parte de ésta, resaltando los hechos más importantes que vivió durante el período del Tercer Reich. Richard Walter Array nació el 14 de julio de 1895 en Buenos Aires, Argentina, en una familia de etnia alemana. Aunque la unión de sus padres no era feliz, vivieron prósperamente en la capital argentina, hasta que se vieron forzados a volver a Alemania, debido al empeoramiento de las relaciones internacionales en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. La educación personal de Richard era buena y aprendió cuatro idiomas. Asistió a la escuela alemana en Belgrano hasta los diez años, pero luego se mudó a Alemania para continuar su educación en Heidelberg, y luego en Gottesberg. De 1911 a 1913 realizó un intercambio en el King's College en Wimbledon, Inglaterra, pero en abril de 1914 comenzó a estudiar agricultura en la Colonial School en Wittzenhausen, con la esperanza de regresar algún día a Argentina como agricultor. Sin embargo, esto nunca sucedería, ya que tres meses después dejó la escuela para unirse al ejército alemán. La carrera militar de Array duró la duración de la Primera Guerra Mundial y sirvió por completo en el frente occidental, alcanzando el rango de segundo teniente y ganando la Cruz de Hierro de Segunda Clase. Después de la Gran Guerra, en 1920, Darray completó sus estudios en Wittzenhausen, y en 1922 comenzó a estudiar Agronomía en la Universidad de Halle. Darray se convirtió en un escritor activo después de su paso por Halle, publicando 14 artículos sobre cría de plantas y animales desde 1925 hasta 1927. En 1926, precisamente, Darray publicó uno de sus artículos más famosos, El cerdo como criterio para los pueblos nórdicos y semitas, artículo en el que escribió acerca de las razas asentadas y los nómadas en Europa, que más tarde sería la base de su ideología de sangre y tierra, que lo veremos más adelante. En 1928, Darray ingresó a trabajar en la administración pública, siendo asesor agrícola en el Ministerio de Agricultura de Prusia Oriental, cargo que ocuparía hasta ser destituido un año después. Entre los años en los que trabajó en el ministerio, Darray escribió los dos libros más importantes de su carrera, El campesino como fuente de vida de la raza nórdica y La nueva nobleza hecha de sangre y tierra. En estos dos libros, Darray bozó su ideología sobre los asentados, los nómadas y la nobleza alemana, que se conocería finalmente como sangre y tierra. Aquí haré un inciso. Para que puedan entender mejor la tesis de la ideología de sangre y tierra, la idea que expuso Darray estaba centrada en los campesinos alemanes, argumentando que ellos habían desarrollado lo que es la cultura alemana en sí, denominándolos como una raza asentada por naturaleza en el territorio europeo. Por el contrario, la antítesis de esta raza alemana asentada es una raza nómada cuya cultura estaba totalmente subordinada a su entorno debido a su naturaleza parasitaria. Sobre esta última premisa, aparte claro de los judíos, Darray también nombró a los musulmanes y a los chinos como ejemplos de razas nómadas. En consecuencia, Darray explicó que, a través de su pobreza racial y a su falta de movimiento espacial, el campesinado alemán encarnaba la forma racial ideal, exponiendo que Alemania podía crear una nueva nobleza basada en los campesinos, por lo que presionó por un renacimiento de la agricultura alemana. Este fue un breve resumen de la tesis de sangre y tierra, que he querido concerniente explicarlo, ya que es el gran motivo por el que Darray se hizo conocido durante el Tercer Reich. Continuando con la historia, Darray, como expuse antes, era un desconocido antes de la publicación de sus dos libros, pero después comenzó a hacerse un nombre en los círculos populares y el campesinado, lo que lo llevó al acercamiento con el Partido Nacional Socialista y a su eventual reclutamiento en junio de 1930. Hitler estaba particularmente interesado en la ideología campesina de Darray, y según su primer biógrafo, el Führer estaba dispuesto a ofrecerle un cargo dentro del partido que le permitiera reinar libremente en la política campesina del nuevo Reich. Sin embargo, cuando Darray se unió al partido, no tenía un programa campesino establecido, y estaba desesperado por diversificarse para obtener más apoyo, apoyo que no tardó en llegar, ya que, a causa de la gran difusión de sus obras, la ideología de sangre y tierra convirtió a Darray, y a su vez al partido, en un grupo popular entre el campesinado, grupo relativamente grande, pero desatendido. Aprovechando esta ola de popularidad, y una vez que Hitler había ascendido al poder, el Führer lo nombró ministro de agricultura en 1933. Poco después, Darray se convirtió en el líder campesino del Reich, y redactó dos leyes distintivas para ayudarlo en su búsqueda por reconstruir el campesinado alemán. Por una parte, la ley de granjas hereditarias en 1933, y la segunda fue la ley del patrimonio alimentario del Reich. Un año antes, en 1932, Darray ya venía trabajando con Himmler para fortalecer la estirpe racial alemana dentro de la CSS, cuando Himmler lo nombró director de la Oficina de Raza y Asentamiento de la CSS, con el fin de supervisar los matrimonios de los miembros de la CSS, luego de la Ordenanza Matrimonial emitida por Himmler en 1931. Ya ocupando su cargo de ministro, Darray tuvo un fuerte comienzo de carrera en 1933, con una buena cosecha. Pero los dos años siguientes fueron marcados por épocas cargadas con malas cosechas, la huida de los campesinos a trabajos urbanos y los bajos precios de los alimentos. Como consecuencia, las debilidades de Darray como administrador agrícola se hicieron evidentes, y en 1936, Herbert Bakke, quien era el adjunto de Darray, se convirtió en el jefe del sector agrícola en la recién creada Oficina del Plan de Cuatro Años. Por su parte, en la CSS, la relación entre Himmler y Darray solo duraría hasta 1938, cuando un desacuerdo en la política campesina llevó a la renuncia de Darray en la Oficina de Raza y Asentamiento. De 1938 a 1942, Darray perdió lentamente influencia y poder a medida que Herbert Bakke crecía. Finalmente, en 1942, fue destituido de sus cargos como ministro, Reichsleiter y líder campesino del Reich. De 1942 a 1945, Darray vivió en gran parte en la oscuridad y no ocupó ningún cargo administrativo oficial. Al final de la guerra, se entregó a los estadounidenses y fue juzgado de 1947 a 1949 en los juicios posteriores al juicio principal de Nuremberg, precisamente en el llamado juicio de los ministerios. A pesar de que lo absolvieron de muchos de los cargos más serios, específicamente los referentes al genocidio, pero por su papel en el partido y el gobierno de Hitler, Darray fue finalmente condenado a siete años de prisión efectiva en 1949, siendo encarcelado en la prisión de Landsberg. No obstante, fue liberado de la prisión menos de un año después, en agosto de 1950, por problemas de salud. El ex ministro pasó sus últimos años en Bad Harzburg, cerca de lo que Darray había llamado la ciudad campesina del Reich, Goslar, casi dos décadas antes. El 5 de septiembre de 1953, el que una vez fue el ministro argentino de Hitler, murió en una clínica de Múnich por un cáncer de hígado. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.